Hijo, vení. Me vas a llevar a Juti porque, como vos sabés, tengo el carro malo. Entonces yo no puedo conducir en el Hylos porque ese es mecánico. Entonces vos podés, me vas a llevar a Juti, ¿oíste? Oprar unas verduras. Va, pero me agarra la poli, mamá. Yo la llevo, pero me agarra la poli ahí. Ay, hijo, ubicate. No crees que con cualquier cosa que estás hablando vos. Caminá. Pero es que a mí que me agarra el mambo. ¿Usted qué? Usted volve a enseñar la pierna a un policía y cheque. Y a mí y yo, mamá, 24 horas ayer tándome mierda ahí en el presidio. Ay, no, no te preocupes. De eso me encargo yo. Mamá, ya está la policía. Mamá, me voy a meter aquí, mamá. Cuidadito, te metes ahí, ¿viste? Dale pa' delante. Yo sé lo que te estoy diciendo. Caminá, dale pa' delante. Ay, mamá, mira que no paro. Mamá, ve. Buenas tardes, papeles. Hola, señor oficial. Hola. Uy, ¿qué es eso? Dije que voy grave para los hospitales. No había nadie que me trajera en la casa, señor oficial. Cuénteme qué lo que tiene. Uy. ¿Mascarilla? No sé lo que tengo, la verdad, pero no siento el sabor. Me duelen los ojos. Tengo una tos grave. Ay, no, hijita. Yo ya sé que es eso. Y me olvidó la mascarilla. Vaya, se vaya, se vaya. Muchas gracias, señor oficial. Gracias, gracias, gracias. Imbéciles. ¿Ves, hijo? Una quejera inteligente. No te queda todo en la vida. Mire. Al regreso. Mamá, la policía. Otra vez, mamá. Mamá, le vamos a parar, mamá. Esconda a eso. Ay, mamá, mire, ve. Ay, hijo, de no me dar tiempo. Quitar esto, de no me dar tiempo. Buenas. Otra vez usted. Buenas, señor oficial. Sí, mire, ya venimos del hospital. Ajá. Sí, ya venimos del hospital. Mire. Es que me regalaron esta pista. En el hospital por conducta. Ah, no me digas. Ajá, es que le inyectaron. ¿Qué le dieron? Pero llegamos para la casita. Gracias a Dios, me dieron una inyección. Una inyección bonita. Uy, que jeje tú otra vez eso usted. Uy, oficial, me está pegando eso otra vez. Y la mascarilla que peje a este hombre. No. Vaya, se vaya, sí mejor. Proficial, gracias. Y le pago dando un freco más tarde. Dele. Ay, hijo, casi nos montan pijas, policías. No, yo no vuelvo a hacer esto. No.